Hola amigos, bienvenidos a una historia más de mi canal Jorma Travel desde las bellas islas de Providencia y Santa Catalina. Nos disponemos a viajar a la isla de Providencia. La aerolínea escogida es Satena. El valor de los chiquetes aéreos y el vuelta desde San Andrés a Providencia fueron alrededor de 400 mil pesos, es decir aproximadamente 85 dólares. Estamos abordando nuestro vuelo de Satena. Bienvenidos al aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia. Nos recibe la isla con una alta temperatura. En este momento están construyendo el aeropuerto, debido a que el huracán Iota lo destruyó. Al fondo podemos ver Cayo Cangrejo. En parte de nuestra aventura conseguimos un amigo en un motocarguero que nos está transportando. Estamos recorriendo la isla de Providencia. Impresionantemente hermosa la isla de Providencia. Estas buenas personas nos colaboraron y nos transportaron hasta este hotel, el Hotel Morgan. Bienvenidos. Ustedes hicieron un recorrido del aeropuerto. Pasaron por el sector de Aguamanza, Caza Baja, Sur Oeste y llegaron aquí al sector de Aguamanza. Bienvenidos al puente peatonal que separa a Providencia de la hermosísima isla de Santa Catalina. Nos informan que en años anteriores ese puente no existía y la gente atravesaba en lancha o en kayak. Actualmente en la isla se encuentra reparaciones debido al huracán Iota, el cual afectó a la estructura tanto de Providencia como de Santa Catalina. Llegamos a Santa Catalina. Se respira un carisma caribeño. Para los amantes de los deportes acuáticos, aquí pueden alquilar su kayak. Seguimos caminando por Santa Catalina hasta un lugar que le llaman la Cabeza de Morgan. Arriba también encontramos una imagen de la Virgen María. Para los amantes de las caminatas, una muy buena opción. Vamos a empezar a subir. Y hemos llegado a la cumbre. Y vemos estos hermosos cañones. Y hemos llegado hasta estos cañones de defensa. Y donde está izada nuestra bandera. Nuestra amada Colombia. A los pies de la Santísima Virgen María. Defensora de la isla de Santa Catalina. En Santa Catalina también podemos encontrar un agua muy cristalina. Encontramos la cancha multifuncional Santa Catalina. Una hermosa isla para caminar. Les recomiendo una bebida hidratante. Ya que se pueden cansar un poco. Deportes para practicar en ese puente que divida Providencia con Santa Catalina. ¡Espectacular salto! Ahí va el otro amigo. Está preparándose. Ya está listo. Amigos, un lugar definitivamente maravilloso que deben venir a conocer. Providencia y Santa Catalina. Nos encontramos con la ludoteca y la biblioteca de Providencia. Nos encontramos en este punto de Providencia en el cual almacenan todos los desechos ocasionados por el huracán Iota. Algo muy lamentable que se perdió a raíz de este fenómeno natural en estas hermosas islas. Vemos el atardecer en Providencia. En este momento en Providencia son las 7 y 13 de la noche y apenas está oscureciendo. Nos encontramos con este bello parque en el que los niños vienen a divertirse y también las personas vienen a hacer ejercicio. Vemos también una cancha multifuncional. Disfrutamos de un sencillo pero delicioso desayuno. Amigos, vemos estas playas de Providencia completamente sola. Colombia tiene unos paraísos naturales que muchas veces no conocemos. Los invito a venir aquí a este hermoso lugar. Disfrutamos de su arena blanca y un agua muy cristalina. Y la lluvia nos sigue acompañando en cada recorrido. Llueve un poquito hoy en Providencia. La imagen del divino niño. Hermoso mar. Hermosos contrastes. Ya paró la lluvia y ahora nos acompaña un sol radiante. Disfrutamos de esta playa solita para nosotros. En este lugar pueden dejar sus pertenencias mientras disfrutan de la playa. Igualmente aquí ofrecen el servicio de restaurante. También encontramos todo tipo de bebidas. Llegamos a otra de las playas de Providencia. Fresh Water Bay. Seguimos viendo los desastres que causó el huracán Iota. Los isleños nos dicen que a raíz del huracán que hubo en el año 2020. Providencia perdió un terreno importante en sus playas. Por eso ahora las vemos un poco más pequeñas de lo que antiguamente eran. Hermosos murales. En este momento el acceso está prohibido a causa de los estragos del huracán Iota. En este momento el acceso está prohibido a causa de los estragos del huracán Iota. Aquí en Providencia es el hotel escogido. Hotel Morgan. Excelente ascensión y muy buenas instalaciones. Lo recomendamos. Queda frente al mar, sobre la vía principal y tiene piscina. La vía principal en la piedra de Real crude, el círculo de Yota. Esperamos. Amigos, una recomendación cuando visitemos Providencia es poder alquilar una moto, con la cual podemos darle la vuelta a la isla, al igual que en San Andrés. Estamos en el aeropuerto de Providencia, esperando un vuelo desde Atena que nos llevará de regreso a San Andrés, pero por mal tiempo nos hicieron esperar un poco más, ya el vuelo tiene un retraso aproximado de una hora. Nos despedimos de la hermosa isla de Providencia en el aeropuerto El Empurgo. No olviden suscribirse a mi canal, Jorma Travel. ¡Chao! 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 ¡Chao!